Invitamos a toda la gente de Belarco que estamos al lado, 5 minutitos de Talca, vénganse a la feria, sábado, domingo, a disfrutar, a recorrer, a probar cada una de las preparaciones, es un ticket barato de 500 pesos, y se van a encontrar con sorpresas, se van a encontrar con muchos chefs que venimos de todas partes, de Santiago, del Norte y Sur, que estamos entregando recetas. Vénganse a la verdadera fiesta del chancho.